Bienvenidos y una disculpa por la ausencia, problemas técnicos y no estaba en la capital de los Estados Unidos, pero ya estamos aquí y es lo que cuenta. Vamos a empezar por comentar la confirmación que hizo la Procuraduría General de la República después de que se lo filtraran a Carlos Loret de Mola, de que el exgobernador de Veracruz, uno de los más grandes rateros de la época moderna de México, el priista Javier Duarte, llegará a nuestro país entre el 17 y 21 de julio, procedente de Guatemala, en donde fue detenido después de haberse fugado de la justicia mexicana, que se suponía lo debía estar vigilando tras las acusaciones de corrupción, malversación de fondos y todo lo demás que puede hacer un pillo del tamaño físico y del tamaño del descaro de Javier Duarte. Es necesario saber qué es lo que va a hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto con este criminal, si le van a aplicar todo el peso de la justicia como se debe y también hay que estar muy pendientes de lo que podría ser eventualmente el gobierno mexicano con su esposa, que pues está viviendo tranquilamente en Inglaterra, donde sus hijos, que no tienen que ver en este caso, están ya estudiando, pero que es muy lamentable que a la señora, a la esposa de Duarte, se le haya permitido que se fuera a otro continente de Europa a vivir seguramente con dinero del que saqueó su marido siendo gobernador a los veracruzanos. No olvidemos que las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto no han acusado absolutamente nada a la esposa, repito, de esta rata inmunda que se llama Javier Duarte. Y como ya era de esperarse en México como parte de la reforma energética que se hizo, la empresa Sierra Oil y Angas, cuyos accionistas financieros son amigos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que casualidad, hicieron el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en el Golfo de México. Esto hay que entenderlo de dos maneras. Primero, la incapacidad que tenía Pemex, o si lo sabían o no lo sabían, si tenían indicios de este yacimiento, no lo hicieron y se esperaron hasta que se hiciera este tipo de reformas para que empresas privadas, como ya es ahora la ley, pudieran hacer este tipo de descubrimientos del llamado oro negro, de las que se van a repartir el dinero, las utilidades, más del 60% de acuerdo a la ley serían para el gobierno mexicano, pero no hay que perder de vista la manera en que se hacen este tipo de descubrimientos de petróleo, ni quiénes son los principales accionistas de estas empresas. Insisto, se trata en este caso de una empresa internacional, cuyo accionista es Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del expresidente, para ser más precisos, del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En nuestro país, solo en México ocurren este tipo de coincidencias, que a grandes políticos y polémicos como fue Salinas de Gortari, todavía los beneficios del gobierno, de las reformas, los siguen beneficiando. Y para hablar de la violencia que sigue ocurriendo a gran escala en todo el país, creo que es necesario entender lo que ocurrió con el agente Jesús Hernández Ramírez, un policía estatal y escolta del capitán Amadeo Tiburcio Paulino, director de seguridad y custodia en el estado de Guerrero, en donde pues antes de ser ejecutado el viernes 30 de junio, este agente acusó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de proteger la entrada de droga a penales. Hay un video en el cual uno puede constatar esta afirmación que leí y pues expone con mayor claridad pues la corrupción que hay dentro de los penales, no solo en Guerrero, en todo el país y el movimiento de las drogas, que son el motivo de esta violencia. Habría que cuestionar con mucho cuidado al gobernador Héctor Astudillo para que trate de explicar por qué estos grupos delictivos operan de esta manera y sobre todo pues es gravísimo a que a este policía Hernández Ramírez se le haya ejecutado y además en ese video de su ejecución pues admitiera lo que ya comenté del trasiego de drogas dentro de los penales que nos expone nuevamente el problema de las drogas en México. Hay una noticia internacional que debemos tomar muy en cuenta los mexicanos. La ley se debe aplicar sin ninguna distinción. En Brasil a uno de los expresidentes más populares de la nación sudamericana pues se le condenó a nueve años y medio de prisión por el delito de corrupción pasiva y lavado de dinero. Y estoy hablando de Luis Ignacio Lula da Silva. Lula fue declarado culpable de aceptar alrededor de un millón cien mil dólares en cohecho de una constructora OAS que invirtió en la remodelación y amueblado con piezas de lujo de un apartamento en la localidad costera de Guarujá en Sao Paulo. Este ejemplo de la aplicación de la justicia debería ser tomado muy en cuenta en México por lo que mencionaba al inicio el caso de Javier Duarte y otros ex funcionarios sobre todo gobernadores que son una vergüenza para el país. Y bueno en Estados Unidos Donald Trump nuevamente en aprietos por el caso de Rusia. Ahora su hijo mayor Donald también a través de su cuenta de Twitter pues está incriminando básicamente a su padre o diciendo o admitiendo que él fue notificado que los rusos querían intervenir en los comicios del año pasado para que perdiera Hillary Rodman Clinton. Hasta la próxima.